Vámonos con la doctora, ya está aquí con nosotros, Pamela Pureco. Lista y preparada, nuestra doctora endocrinóloga. ¿Cómo está, doctora? Hola, Cecilia. Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Un gusto estar aquí siempre con ustedes. Tenemos un tema a tratar muy interesante, ¿verdad? Sí, me pidieron que les diera algunos tips para todas esas personas que viven con diabetes y qué hacer durante esta época navideña con toda la alimentación que es súper rica y más aquí en México. Realmente, fíjate que creo que estas recomendaciones van para todo el público en general. Definitivamente, las personas que viven con diabetes deben de cuidarse el doble y tienen que estar siempre muchísimo más atentas a estas transgresiones que tenemos durante esta época porque se ve directamente reflejado en sus niveles de glucosa y hay descontroles. Sin embargo, también muchas personas dicen que las personas que viven con diabetes son las que mejor se cuidan y las que mejor llevan un plan de alimentación. Entonces, las recomendaciones. La primerísima que yo les diría que también va muy relacionada con la alimentación es no dejar de tener horarios fijos de sus comidas porque generalmente cuando entramos en esta época navideña perdemos un poquito el control. Desayunamos tarde, comemos tarde, hacemos horas muy prolongadas de ayuno y eso se puede ver reflejado en los niveles de glucosa en estos pacientes. Entonces, es muy importante mantener sus horarios de comida habituales. Lo segundo es no brincarse los horarios de comida porque luego como queremos comer muy rico y muy abundante, muy copioso, dejamos de desayunar como manera de compensar o si comemos muy abundante, pues obviamente para la siguiente comida ya no tenemos hambre y entonces empiezan horarios prolongados de ayuno y esto en todas las personas genera un descontrol pero en personas que viven con diabetes pueden tener altas o bajas de sus glucosas que finalmente repercuten en su salud. En cuanto específicamente a los alimentos que consumimos en esta época pues yo creo también la principal recomendación es no privarse de ningún alimento menos a los niños chiquitos porque si les dicen esto está prohibido, esto no se puede comer pues finalmente genera impactos psicológicos importantes. Entonces, sí es muy muy importante que disfruten todos estos alimentos que normalmente consumimos en estas épocas pero que sean alimentos planeados. Yo creo que no hay cena o no hay alimento en estas fechas que no se ha planeado entonces eso nos da la oportunidad de elegir mejor nuestros menús de fijarnos en las letras chiquitas de a lo mejor utilizar las recetas tradicionales e intercambiar algunos de los ingredientes por algunos que tengan menos calorías. Por ejemplo, los postres podemos sustituir el azúcar regular por algún tipo de azúcar baja en calorías de estos hay muchos tipos en el mercado y podemos reemplazar estos ingredientes para quitarle un poquito la carga energética la densidad calórica de estos alimentos también usar sustitutos de harina, harina regular cambiarla por una harina de almendras eso también le baja muchísimo la densidad calórica a los alimentos y es mucho más seguro consumirlo para los pacientes que viven con diabetes la famosísima ensaladita de manzana muy rica que hacemos con crema pues también la crema la podemos sustituir con un yogur griego o un yogur bajo en grasas entonces nada más es planear muy bien todos los alimentos que van a estar consumiendo y de los ingredientes que se puedan sustituir tratar de sustituirlos por unos más naturales y finalmente el sabor va a ser lo mismo y van a disfrutar igual también estamos luego en la convivencia que ahora pues la recomendación es convivir únicamente con tu familia nuclear pues ahí cuando estamos conviviendo estamos picando un poquito de botanita entonces también planear esas botanitas, tener algo más natural verdura picada, verdura cocida para estar picando un poquito y estar consciente de lo que estamos consumiendo muy importante para todas las personas y los niños pequeños que viven con diabetes que estén monitorizando continuamente sus niveles de glucosa porque en esta temporada es donde más riesgo tienen de ir al hospital y yo creo que ahorita nadie nos gustaría estar en el hospital con todo el riesgo de la pandemia, mucho menos en estas fechas pero sí cuidarse mucho, monitorizar sus glucosas si son usuarios de insulina, corregir sus niveles de glucosa y evitar estar a niveles mayores de 200 miligramos sobre decilitro para evitar alguna complicación que los lleve al hospital fíjate que esto es muy importante nadie queremos ir a los hospitales nadie nos queremos enfermar pero nos tenemos que cuidar y también si tenemos en familia a una persona diabética hay que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros tenemos que pensar en los alimentos que vamos a manejar como tú lo mencionas, bajar los azúcares que esto es muy importante y que dejen de tomar refrescos de cola por favor porque a como les encanta sí, claro, a los nenes les digo en esta temporada si quieren un refresco, bueno los refrescos light están permitidos sin excesos, no es como que les vaya a hacer daño pero sí, no me los regañen mucho a los niños de que tú no, mejor tener el menú que todos puedan tener acceso a ese menú que todos puedan comer de eso y no tener dos o tres menús en casa este menú es para los que tienen diabetes este menú es para regular como ya les dije en un principio la alimentación de una persona que vive con diabetes es la más saludable y la que se debe recomendar para todas las personas entonces, mejor hacer equipo y mantener estas recomendaciones generales Muy bien Pamela tu número telefónico si hay alguna duda o queremos platicar contigo Sí, claro solo espero que no sea para una urgencia de diabetes 33 26 96 37 61 cuídense mucho disfruten mucho y nada más mucha precaución consumir las cosas de forma inteligente programada y ponerse su insulina si es necesario Así es Muchas gracias Pamela Feliz Navidad Feliz Año Nuevo que te la pases muy bien Gracias por todo Un aplauso Aplausos Aplausos Aplausos